¿O no? ¿Ya? No. Sí, ahora sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes o buenos días. Depende del país, ¿no? Empezamos entonces la capacitación que empezamos este año, la primera versión del año de la capacitación sobre los tipos metodológicos de estudio y los filtros de acceso en la BVS. Bien, el tema de hoy nosotros vamos a tratar sobre los informes de evaluación de tecnologías sanitarias, ¿sí? Yo voy a compartir mi pantalla porque, ¿cómo voy a empezar? Después paso la palabra a Rosy Meire, que está en línea con nosotros. Solo un segundo que voy a compartir la pantalla. Veo que ya ven. Bien, entonces el tema de hoy es los estudios de evaluación de tecnologías sanitarias y esta sesión es una promoción en conjunto de la red de indistradores LILAX y también de la red de referencistas. Como ustedes saben, tenemos aquí ya las fechas todas definidas y también los tipos de estudio que van a ser discutidos dentro de estas sesiones. Y ahí, si ustedes quieren ver con más detalles, pueden acceder a la página de la capacitación donde van a tener acceso a estos tipos que ya fueron seleccionados. Para la agenda del día, nosotros empezamos entonces con la definición de qué es un estudio de evaluación de tecnologías sanitarias, las características de estos tipos de estudio, cómo hacer la indistración y la parte referente a la validación de los filtros de tipos de estudio metodológico de estudio. Bien, entonces, he incluido aquí tres definiciones. Una del DEX, que siempre es nuestra principal herramienta para la indistración. Entonces, siempre vamos a tener la definición del DEX para nos apoyar. Entonces, en esta definición tenemos que una evaluación de tecnología biomédica es una evaluación en relación al costo, eficacia, utilización y otros aspectos y su impacto futuro en sistemas sociales, éticos y legales. Es destacada aquí en negrita porque realmente lo que más ocurre aquí son evaluaciones de costo, eficacia y tal, pero no solo la eficacia del tratamiento. También hay estos otros aspectos éticos, incluso económicos, también ilegales. Entonces, no es solo la eficacia del tratamiento, de la intervención. ¿Está bien? Aquí, dando un poco más de ejemplos, ¿qué tipos de tecnologías sanitarias estamos hablando? Estamos hablando de productos y suministros como medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas, equipos y dispositivos sanitarios. También, procedimientos preventivos, curativos o de atención general que engloban el factor humano. Y es destacada aquí el factor humano en ejecución. También, procedimientos y modelos de organización de los servicios y sistemas de apoyo a cuidados de la salud. Entonces, cuando hablamos de evaluación de tecnología, también estamos hablando de servicios, modelos de organización de servicios. Entonces, esto es para ampliar la visión de nosotros, porque cuando empecé, también estás analizando, empecé pensando que serían solo medicamentos, vacunas, no, pero no es una definición más amplia. Y aquí, una otra definición que también me gustó bastante, que Rose ha incluido, que es una síntesis del conocimiento traducido sobre implicaciones del uso de tecnologías y constituye un importante soporte técnico para la toma de decisiones sobre la difusión e incorporación de tecnologías sanitarias. Difusión e incorporación. Su objetivo es verificar si una determinada tecnología es segura, eficaz y económicamente atractiva en comparación con las alternativas existentes. Y ahí, estudiando un poco, he encontrado un documento que está y también está en comparación con las alternativas existentes. Yo creo que Sueli se cayó. Me escuchan? Hola, me escuchan? Sí, Rose. Creo que Sueli se cayó, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, ahora volvió. Sí, volvió. ¿Qué ocurrió? No sé. Perdón. Déjame ver aquí y compartir nuevamente la pantalla. Perdón, no sé qué ocurrió aquí. Bien. Entonces, ¿cuáles preguntas que estos tipos de estudios contestan? Y muchas veces estas preguntas son hechas por gestores de salud pública cuando están decidiendo cuál va a ser la política adoptada, política de intervención, intervención, creo que es intervención que va a ser adoptada para la respuesta a algún tipo de problema de salud pública. ¿Está bien? Y ahí entonces, para empezar, estas preguntas son importantes. Entonces, ¿cuáles son los problemas de salud de la población? De las tecnologías existentes en el mercado, ¿cuáles pueden? Ahí estoy grabando. ¿Cuáles pueden responder a las necesidades de la población? ¿Cómo distribuir los recursos considerando las cuestiones éticas y sociales relacionadas con el uso de estas tecnologías? ¿A quién y cómo deben ofrecerse las tecnologías? Y una vez distribuidos los recursos e incorporadas las tecnologías identificadas como necesarias, ¿se están logrando los efectos esperados en la salud? Entonces, estas preguntas que son hechas para gestores de salud pública nos ayudan a ver que estas evaluaciones realmente no son solo de la tecnología en sí, pero también su aplicabilidad, si hay recursos disponibles y también las cuestiones éticas y sociales. Entonces, creo que esto ayudó a, por lo menos cuando yo estaba preparando la presentación, me ayudó a comprender mejor para qué sirven estas evaluaciones, ¿no? Y ahí me gustaría destacar que hay una red que está siendo apoyada por Bireme y es desarrollada por la OPS, que es la Red ETSA, Red de Evaluación de Tecnologías en Salud de las Américas, que es una red SIM, fines de lucro, que forman parte de esta red, ministerios de salud, autoridades reguladoras, agencias de evaluación de tecnologías en salud, centros colaboradores de la OMS y OPS y las instituciones de educación e investigación de las Américas. Y el objetivo principal es fortalecer y promover el proceso de evaluación de tecnologías sanitarias en las Américas. Esta red está trabajando en conjunto para que tengamos entonces una base de datos con el liderazgo, claro, de la OPS y aquí había un enlace, pero cómo está con... Después yo voy a editar aquí porque ahora que vi que está con un problema aquí para visualización de la URL. Bien, entonces, esta red es responsable por la base de datos Brisa, que es base regional de informes de evaluación de tecnologías sanitarias en salud de las Américas. Ellos, el objetivo es centralizar estos informes de evaluación de tecnologías para que se pueda conocer la experiencia que ya existe en los países, evitar la duplicación de esfuerzos, promover la incorporación de las tecnologías sanitarias costo efectivas y contribuir a su uso apropiado y prevenir la utilización de insumos de salud que no contribuyan al bienestar de las personas. Entonces, esta base ya existe y tiene estos objetivos. También me gustaría destacar las instituciones que forman parte de esta red. ¿Por qué? Ustedes van a ver. Ah, otra cosa que es importante también conocer es que para la publicación de un informe de tecnología sanitaria es necesario varias etapas dentro de este proceso. Entonces, cuando se tiene, aquí está un poco abajo, este es un modelo general. Si acceden a esta URL, pueden seleccionar aquí el país donde van a ver cuál es el flujo que ocurre en su país. Aquí yo he copiado y pegado el flujo con todas las etapas incluidas, ¿está bien? Bien, entonces una vez que tengamos la autorización del mercado para la, no sé, aplicación de un medicamento, de una tecnología a otra, ¿no? Se hace la priorización de cuál va a ser la tecnología evaluada. Después empieza la evaluación. Esta evaluación tiene un marco legal y dependencia con estructuras y recursos de redes y colaboradores. Este tipo de reflexión, yo pienso que es necesario que ustedes conozcan solo para conocer que hay todo un proceso hasta que lleguemos, que se llegue al documento final. Esto solo me di cuenta en la sesión de la red brasileña, donde había una bibliotecóloga que nos enseñó un poco sobre este proceso, ¿no? Entonces, por eso que cuando comprendí mejor el proceso, también vi cómo era importante conocerlo, ustedes también, ¿no? Un poco más. Entonces, hay un marco legal y hay después una conformación de un grupo de trabajo, ¿no? Y también hay el liderazgo de una institución reguladora o el propio Ministerio de la Salud que define los aspectos metodológicos, procedimentales, cuáles son las directrices y aspectos a evaluar, la producción y ejecución y también una etapa de participación social. O sea, estos informes son divulgados y pasan por un periodo de consulta pública. Y ahí tenemos los productos de evaluación de tecnologías sanitarias para la toma de decisiones y ahí para la cobertura en salud y uso de la tecnología con uso racional, monitoreo y proceso de desinversión. También hay casos que la tecnología evaluada fue identificada como no eficaz, ¿no es? Y ahí también hay un ciclo de vida para cada tecnología. No es lamentablemente incluido, puede incluir después. Estas tecnologías tienen un ciclo de vida. Entonces, en cuanto es innovación, cuando ya es una tecnología aprobada y ampliamente acepta como la más eficaz, pero también como las tecnologías siempre van cambiando, ¿no? Siempre hay innovaciones, también hay el proceso de desinversión, o sea, que estas tecnologías son abandonadas, no sé si esta es la mejor palabra, pero hay entonces este ciclo que es importante conocer. Como nosotros vimos en las guías de práctica clínica, las guías de práctica clínica también son actualizadas. Entonces, cuando las guías de práctica clínica ya no son más las vigentes, pueden quedar en las bases de datos como históricas, pero siempre hay la necesidad de que los centros cooperantes revisen si hay actualizaciones, ¿por qué? Y el mismo ocurre aquí para estas informes de evaluación de tecnologías sanitarias. ¿Por qué? Porque si hay una actualización, la tecnología que fue, que está vigente o que es la recomendada también va a cambiar, ¿está bien? Bien, ahora que vimos sobre las tecnologías, lo que es la tecnología, una evaluación de tecnologías sanitarias y cómo este proceso ocurre, me gustaría mostrar un poco más sobre cuáles son las características de estos informes de evaluación de tecnologías. Entonces, como ustedes ven aquí en la imagen, el título, el área de título ya trae muchas veces cuál es, que es una evaluación, ya trae también cuál es el tipo de tecnología que está siendo evaluada, tratamiento farmacológico combinado. En este título no ha dicho cuáles son los medicamentos, pero ha dicho que son varios medicamentos que van a ser utilizados para tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, cuando vemos esto, vemos que tenemos aquí ya que es una evaluación, ya que es un tipo de intervención con medicamentos, que es la tecnología analizada, y ya muestra también dónde está siendo aplicada la tecnología, el objeto de aplicación de la tecnología, que en este caso es una enfermedad. Y también ha mostrado aquí que esta es una evaluación en México. Bien, esto, entonces, generalmente va a aparecer en el objetivo también. Y esto, para quien es ingestador, luego debe tener, estaba pensando que, ¡ay, el tiempo pasa rápido! Que en el título y en el objetivo son los campos principales para la extracción de los descriptores primarios, ¿verdad? Entonces, la, en el título y en el objetivo vamos a tener este tipo de información, además de ver que hay también la información de evaluación de eficacia y seguridad. ¿Qué más? También aparecen cuáles son los tipos de documentos que fueron analizados para la, para la creación de este informe. Entonces, en este caso, se usaron revisiones sistemáticas, ¿ok? Y aquí se ve también revisiones sistemáticas en materiales y métodos. ¿Qué más? Hay aquí muchas veces autoría institucional. Como he dicho, estos informes son muchas veces, hay un órgano regulador dentro del gobierno, y en este, este órgano va a ser el responsable principal por la autoría, pero también hay un equipo de personas que, expertos, ¿no? Que van a ser destacados en el documento. Entonces, generalmente hay autoría institucional y a veces hay aquí en la parte gráfica, ¿no? En el diseño del artículo, si es unidad de análisis económico, ¿no? ¿Qué más? Aquí repitió, ¿qué más? Ah, aquí también vemos la autoría institucional, comisión nacional, aquí hay el título. No, 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 no solo título, hay aquí más abajo, título y subtítulo, ¿no? Que es la tecnología evaluada que es esta droga, este medicamento, que va a ser aplicado en pacientes de COVID. Y aquí, qué interesante, hay también la información de serie, y esta serie se llama informe de evaluación de tecnologías. Entonces, muchas veces en los documentos ya hay una información de serie. Si es, claro, ¿no? Un documento monográfico o un libro, ¿no? Un documento no convencional, muchas veces hay este tipo de información. Fechas, fechas son muy importantes. Como he dicho, hay un ciclo de vida para este tipo de documento, ¿no? También es común encontrar un resumen ejecutivo, principalmente si es nivel monográfico o documento, nivel monográfico, ¿no? Y ahí vemos que hay los efectos en la salud, y ahí hablando ya el resultado, ¿no? De la evaluación, la implementación, las barreras y costo comparativo y las recomendaciones. Y principales conclusiones por población. Interesante, ¿no? ¿Qué más? Ah, he dicho que había, además de la autoría institucional, la autoría personal también, ¿sí? Nosotros estamos actualizando la metodología para propiciar la inclusión de autoría institucional y autoría personal. Yo tengo que confirmar si ya no está. Yo creo que ya está. Ay, perdón por la ortografía aquí. Yo creo que la, 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 el sistema ya está preparado, pero puedo contestar hasta el final de la sesión, ¿ok? Yo puedo, en cuanto Rosemary hace su presentación, yo puedo también confirmar esto. Entonces, si, si, si Ana o Laís o Angélica pueden confirmar, si podemos incluir ya autoría personal y autoría institucional, agradezco. Bien, entonces, esta es otra característica de los informes. Y ahí... Creo que Sueli cayó de nuevo. A mí sí. Sí, está parado. Sí, totalmente. Voy a intentar avisar a ella porque puede no haberse dado cuenta. Sueli. Sueli. Un ratito más, por favor, porque creo que él está con un problema de Internet, pero va a volver pronto. Yo voy a compartir la presentación para que yo pueda pasar para ella cuando volver, ¿ok? Aquí está listo. Gracias, Betty. Vamos a aguardar un poquito, un ratito más por Sueli. Si no, nosotros terminamos solamente de presentar, queda más dos o tres slides y yo empiezo mi presentación. Pero vamos a esperar un poquito más. Gracias. Ella está offline ahora. Creo que va a demorar un poco a se conectar. Gracias, Angélica. Yo pienso que entonces podemos intentar terminar la presentación de Sueli. Laís, Angélica, pueden ayudar también. Laís, yo sé que he pegado de sorpresa, pero eso puede acontecer. Yo voy a intentar pasar, creo que hay más dos o tres slides. Yo empiezo mi presentación y si Sueli vuelve con algo más que pueda completar, que yo hablé, nosotros vamos siguiendo la presentación. Laís y Angélica, si tuvieran algún comentario cuando yo voy a hablar, porque yo no soy especialista en disensión, por favor, me interrumpan. Gracias. Vamos ahí. Creo que ella paró en este slide, ¿no? Los objetivos de la lectura técnica de las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Sí, sí, estaba en este. Ok. Entonces, si Sueli volver, me avisen que yo no estoy mirando, ¿ok? Entonces, las características son identificar la tecnología evaluada. Entonces, como ella dijo, puede ser medicamento, puede ser un equipamiento, puede ser otras cosas que fueron evaluadas con la tecnología. Identificar el objeto de aplicación de la tecnología. Entonces, si está voltada para un servicio de salud, para atención en salud, para una enfermedad, en caso, por ejemplo, de un medicamento, que va a ser probado, evaluado, para aplicación. Identificar los aspectos analizados, entonces, si hay eficacia económica, social y otros. Identificar los tipos de estudios analizados. Entonces, las evaluaciones pueden ser de revisiones sistemáticas, de ensayos clínicos y otros tipos de estudios, por ejemplo, que fueron consultados para que la evaluación sea hecha, sea construida. Identificar la población, que es el público meta del estudio. Entonces, si fue niños, adolescentes o una población de un contexto más específico, por ejemplo, un país, una ciudad. Y aquí hay los ejemplos de indicación de documentos. Entonces, aquí, Sueli nos presenta un artículo que es de custo-efectividad de, de, deja ver, detección, yo no sé, inteligencia. Hola. Voltei. Ah, Sueli, yo estaba continuando. Ahora, yo leía acerca de los, como los objetivos de la lectura técnica. Estoy pasando la presentación. Estaba ahora empezando esta parte que es de ejemplo de indicación. Si quieres continuar de aquí o volver, yo voy pasando para que pueda. Bien, ahí. Sí, yo estaba casi finalizando mi parte. Perdón, perdón. No sé qué ocurrió aquí. Hubo problema de memoria. Creo que yo estaba con muchas cosas abiertas. Bien. Solo para finalizar, entonces, es esto. Este aquí es un ejemplo de indicación donde vemos en este título, ¿no? ¿Cuál es la tecnología que fue utilizada, entonces, inteligencia artificial y específicamente evaluación económica, ¿no? Y análisis costo-beneficio. ¿Y dónde fue aplicada esta tecnología? Accidente cerebrovascular esquemático para diagnóstico de accidente cerebrovascular diagnóstico. Y también se incluyó el calificador de economía porque es un análisis económico. Y como no hay un tipo de publicación, evaluación de tecnología biomédica, entonces, incluimos aquí como descriptor primario, el descriptor de evaluación de tecnología biomédica, métodos y angiografía de tomografía computadorizada. Computarizada, perdón, computarizada, economía que es el tipo de herramienta utilizada, tipo de diagnóstico, ¿no? También como economía. Entonces, hay la posibilidad que no está incluida aquí, que se me olvidó incluir, que es el tipo de publicación que es estudio de evaluación. Como no tenemos el tipo de publicación, estudio de evaluación de tecnología biomédica, que es lo más específico, incluimos el descriptor como primario, pero también podemos incluir como tipo de publicación estudio de evaluación. Y los descriptores secundarios que traen aquí otros aspectos que complementan la discusión primaria, ¿no? Que es años de vida ajustado por la calidad de vida, inteligencia artificial, hoy está duplicado la economía, ahora que vi. Yo voy a borrar. Arrojo de costo diagnóstico precoz y métodos para angiografía por tomografía computadorizada. Entonces, vimos aquí el objeto que fue analizado, que fue el accidente vascular usado para el diagnóstico, pero con la tecnología, angiografía e inteligencia artificial. Angélica comentó algo. Laís y yo realizamos pruebas y es posible. ¡Ay, qué bueno! Sí, entonces, qué bueno. ¿Vieron cuando nosotros, cuando he hablado sobre la autoría personal e institucional? Antes no era posible, pero vimos, antes ya había una opción, no opción, una regla en realidad. Para guías de práctica clínica, donde había autoría institucional y también personal. Para este caso, también es permitido que vamos a tener autoría institucional y personal. ¿Ok? Entonces, hemos cambiado, vamos a actualizar el manual de descripción bibliográfica. Ya estamos actualizando en realidad y el sistema fue actualizado para permitir la inclusión de autoría personal y autoría institucional. ¿Ok? Gracias, Angélica, por nos informar aquí. La intervención, entonces, la tecnología fue la inteligencia artificial y la angiografía. El objeto estudiado fue el accidente cerebrovascular isquémico. El tipo de análisis hecho fue de costo-beneficio, hecho en humanos, donde había los sujetos, ¿no? Y creo que es esto, ¿no? Y el tipo de estudio es un estudio de evaluación. Creo que es esto. José, ¿tú puedes pasar al próximo? Yo creo que ya es el tuyo. Sí. Entonces, muchas gracias. Y perdón por las caídas, ¿no? Las quedas. Perdón. ¿Caí nuevamente o es Rosy? Ahora es Rosy. ¡Qué difícil! Déjame ver si tengo aquí la presentación. Es que está... Ella estaba abierta, con la presentación abierta. No me preocupé en abrir. Solo un segundo más. Es que no estaba con la presentación aquí abierta. No sé qué está ocurriendo hoy, ¿no? Muchos problemas técnicos. Muchos. Solo un segundo más. Yo estoy abriendo la página donde está la presentación. Bien. Este no es mucho mi dominio, pero yo voy a intentar compartir mi pantalla para que ustedes puedan ver aquí. Podría tener... A ver. Ya en... Volví. No sé qué pasa hoy. ¿Estás con la presentación o no? Sí, estoy. Yo no sé. No estoy conectada del celular, pero creo que... Compartiendo la información del celular. No sé qué pasa hoy aquí en este... Un ratito. ¿Estás con la presentación o no? Sí. Sí, un ratito que voy a compartir. Ajá. ¿Está? Sí. Ok. ¿Puedo empezar entonces? Sí. Ok, gracias. Entonces, Sueli habló una parte que yo pienso que es muy importante, que es acerca de la comprensión, Sueli, del tipo de estudio. O qué es su aplicabilidad, en qué contexto se aplica. Yo pienso que esto es muy importante para todas las redes, tanto de indicadores como de referencistas y otras redes, para que puedan entender lo que es el estudio. Por ejemplo, en el caso de la indicación, Sueli ya dijo, pero en el caso de la búsqueda de la red de referencistas, es importante tener en cuenta las características, el contexto principal del estudio, para que se pueda evaluar el resultado de la búsqueda. Si está bueno, si está en acuerdo con la necesidad, si el filtro está buscando efectivamente las evaluaciones de tecnología sanitaria. Entonces, yo pienso que esta parte introductoria, Sueli, fue muy bien contextualizada para que podamos seguir hablando acerca del tipo de estudios. Entonces, algunas particularidades acerca del filtro que construimos de evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, observando también la nota de indemnización y otras referencias para esta construcción. Aquí es un poquito del proceso. Yo no voy a repetir porque hablé esto en la última sección. Entonces, solamente para que quede registrado que hubo todo un proceso para que se desarrollase el filtro de tecnología sanitaria. Entonces, aquí, la primera cosa. En caso del filtro de tecnología, evaluación de tecnología sanitaria, en la indemnización, Sueli habló mucho de los calificadores. Pero, en la recuperación del documento, como tenemos aquí un descriptor de asunto que es específico para este, que es evaluación de tecnología sanitaria. Entonces, nosotros, para la recuperación, no utilizamos, en este caso, los calificadores. Porque, esto vamos a hablar muy, va a ser muy interesante, que vamos a hacer un paralelo con la próxima sección, que va a ser de economía de salud, evaluaciones económicas en salud. Que tenemos que trabajar con los calificadores. Pero, en este caso, no. No trabajamos porque tenemos un descriptor específico. Que en todo documento que esté indicado con evaluación de tecnología sanitaria, ya tiene ese descriptor específico. Entonces, dejamos abierto, sin calificadores, para que se recupere cualquier que sea el calificador que esté asociado al descriptor de asunto, que es evaluación de tecnología sanitaria. Aquí pueden mirar que yo utilicé el descriptor en inglés. Y ustedes todos ya saben que en la BVS podemos utilizar en cualquier que fuera de los tres idiomas. Entonces, mantenemos en inglés para facilitar para los pesquisadores que ya están más acostumbrados con los descriptores de asunto que están en Mesh. Entonces, es lo mismo. Y utilizamos para las estrategias de búsqueda los descriptores en inglés, en este caso de filtro de tipos metodológicos de estudios. Aquí hay una corrección en la palabra indexación que la Sueli corrigió. Voy a corregir para disponibilizar después la presentación porque es indexación. Pero voy a hacer la corrección en toda la presentación que está aquí como indexación. Yo pido disculpas por eso también. Entonces, la recomendación para una buena recuperación de tipos de publicación, de estudios, que sea como en este caso las evaluaciones de tecnologías sanitarias, es siempre como en la indexación utilizar los descriptores que son más específicos. Entonces, sí, nosotros tenemos otro tipo de descriptores y tenemos descriptores que puede ser que estén asociados con la... por el documento, por ejemplo. Puede ser una formulación de política, una política de salud o otros tantos descriptores. Pero cuando tenemos este que es más específico, como en este caso, nosotros nos atentamos para este descriptor como principal en la recuperación de este tipo de documento. Entonces, aquí ustedes pueden mirar cómo hicimos. Yo sé, yo no sé qué... Opa! Un ratito. Aquí, déjame pasar esta tela primero. Hay un otro descriptor que es tecnología biomédica, pero no es tecnología con evaluación. Entonces, para la recuperación de documentos, nosotros optamos, no solamente optamos, hicimos pruebas en el sistema de combinar documentos... O descrito de tecnología biomédica, que es más amplio que evaluación de tecnología biomédica, con la palabra assessment, que es la más utilizada en el documento para tener cuenta, para dar cuenta de cómo se fuera a encerrar todos los documentos que hablan acerca de evaluación de tecnología biomédica. Aquí hay un error también. Aquí, no tiene la foto, que faltó la palabra principal, que es el descritor, tecnología assessment. Aquí es tecnología assessment biomédica, que tiene como... Ah, no, perdón, 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 disculpe. Esto fue un ejemplo que yo hice. Cuando buscamos solamente biomédica o tecnología, tenemos como resultado más de 8.000 documentos. Pero estos 8.000 documentos con el descritor biomédica o tecnología pueden no ser de evaluación. Entonces, la prueba fue construir este descriptor biomédica o tecnología con assessment como TW, como palabra del texto del documento. Y quedamos con 1.417 documentos que son mucho específicos y que también vamos a acercar todo lo que hay sobre evaluación de tecnología, que puede tener un problema en la indicación, que no esté correcta, que esté solamente con el descritor más general. Entonces, hicimos también esta opción. Entonces, aparte de la búsqueda con descriptores de asunto para evaluación de tecnología sanitaria, quedó el descriptor específico más el descritor como está aquí, biomédico technology, que es más amplio, pero combinado con la palabra assessment. Entonces, ¿por qué tomamos esta decisión? Por dos motivos. Para encerrar todos los documentos que estén indicados con el término más amplio, pero combinado con la cuestión de evaluación, que es la palabra assessment, junto con el descritor. Este tipo de construcción también se miró en los documentos de referencia para que nosotros pudiéramos hacer la construcción de la estrategia de búsqueda. Entonces, no fue algo que se quedó así, vamos a incluir un descriptor más general, porque esto no está en la nota de indicación. Pero para la recuperación, incluimos este descriptor un poquito más general con una palabra específica, como está en la recomendación de un filtro que ya fue, ya tuve pruebas y fue evaluado también para la recuperación de este tipo de publicación, que son las evaluaciones de tecnologías sanitarias. Entonces, nosotros también utilizamos el tipo de publicación, que no es estudios y publicación, evaluación de estudios. Sueli aclaró muy bien en la presentación de indicación que siempre vamos a usar el descriptor, que hay un específico para este tipo de documento, que son las evaluaciones. Entonces, en este caso, sería como, no sé si es la palabra correcta, redundante, no sé cómo se habla, sería como duplicar la información para la recuperación al incluir el tipo de publicación, evaluación de estudios también, porque es muy amplia. Y porque ya combinamos, para incluir este tipo de publicación, evaluación de estudios, nosotros teníamos que incluir junto con palabras como assessment, como evaluation, como otros términos, como hicimos con el descriptor Biomedical Technology. Y se quedaría como si fuera duplicado con el conjunto que utilizamos de palabras para hacer la recuperación de este tipo de estudios. Entonces, mira, ¿cómo se construye una expresión de búsqueda? En este caso, de este filtro, hicimos el bloc de descriptores de asunto. Y después, es obligatorio, tenemos que tener un bloc de términos libres, que pueden ser en TW, en TI o en AB, dependiendo del contexto, de la necesidad y de las pruebas. En este caso, optamos por hacer un bloc con TW, que recupera palabras de descriptores, de títulos y de resúmenes. Entonces, ¿cómo tenemos un bloc de TW que va a combinar las palabras que tienen que ver con tecnología y con evaluación? Y aquí, muchas veces, no nos preocupamos tanto con la cuestión de salud, porque estamos en un contexto de base de datos de salud. Entonces, es más importante tener los términos que tienen que ver con tecnología y con evaluación. Y construimos así un bloc para la estrategia de búsqueda, que es de TW. Entonces, como yo dije antes en el otro slide, para incluir el tipo de publicación, evaluation studies, nosotros teníamos obligatoriamente que hacer una coordinación con este bloc de TW. Y como ya tenemos el bloc de TW, no es necesario también repetir el tipo de estudio. No sé si me quedó, se quedó claro aquí por qué no utilizamos el tipo de publicación, evaluation studies. Porque ya tenemos previsto este bloc que está libre, está abierto, no necesita combinar con ninguna otra información, porque ya están previstos aquí los términos que podemos recuperar. Estos términos también son basados en la referencia de los filtros que existen para este tipo de documento, que son las evaluaciones de tecnología biomédicas. Entonces, aquí ustedes pueden mirar, por ejemplo, hay solo technology assessment, hay la sigla, HTA, hay los términos en muchos idiomas. Eso es muy importante porque en la BVS, cuando buscamos principalmente en TW, que vamos a hacer la búsqueda también en los resúmenes, es muy importante que tengamos los términos en más que un idioma. Prioritariamente en portugués, español e inglés, por cuenta de los documentos que son publicados en la región, en LILAX, por ejemplo, y otras bases de datos regionales, que tienen el idioma español, el idioma portugués, para dar cuenta de estas publicaciones. Y también de los documentos, las evaluaciones que están en las bases de datos, que son publicadas, pero aún no están indizadas. Entonces, hay sí un retraso en el proceso de indización, que todavía es manual, mucho más manual. Ainda se pasa ese proceso, o control manual, en algunos casos. Entonces, para que no tengamos pierda en este filtro, tenemos obligatoriamente de trabajar con un bloque de términos libres, que puede ser AB, puede ser TW, o puede ser TI de título. Entonces, de esta forma, tenemos el nuevo filtro para evaluación de tecnología biomédica, que hace los términos que combina, que pone junto los términos que son los descriptores de asunto, que es el descriptor, que es el descriptor más amplio con la palabra assessment, y también el bloque de TW con los términos que son más, que pueden dar cuenta de documentos que no estén indizados. Entonces, aquí tenemos como 22.686 documentos en la fecha de ayer, con este filtro. Este filtro ya está en procesamiento en la biblioteca virtual en salud, y va a quedar actualizado en algunos días. Hoy está con cerca de 19.000 documentos el filtro actual, pero con la corrección, la evaluación, la adaptación, la validación de este filtro, va a quedar con cerca de 22.000 documentos. Aquí tenemos la referencia bibliográfica de donde basamos este filtro, la construcción de este filtro, que es de esta agencia de, 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 el CARD, que es una agencia importante de búsqueda de información. Ese, ese tiene las publicaciones de varios otros filtros, y se puede acceder, por ejemplo, este. Y también la nota técnica, ¿no?, de, 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 de Biremi, de la, de LILAX, para orientación, para construcción de este filtro. El filtro ya está registrado en el repositorio de estrategia de búsqueda, ya está actualizado, aquí está el enlace, y se puede ir a la, ya, mirar el nuevo filtro. Se puede comparar porque el filtro antiguo también está registrado, y también hay el filtro para PubMed, que está especificado aquí, eh, registrado en la, en el repositorio de estrategias de búsqueda. Aquí, después, ¿no?, nosotros vamos a enviar para ustedes la tarea, que es lo mismo que hicimos con, con las guías de práctica, que es la publicación en el repositorio de una, de un, un asunto que esté combinado con la estrategia de, de evaluación de tecnologías sanitarias, pero esto vamos a enviar por correo para todas las personas que participaron y también para todos que no pudieron participar para que puedan hacer y después tener su certificación al final de esta serie. Aquí está la tarea de indización, Sueli se quiere hablar un poquito. Sí, es solo un formulario con la tarea para que ustedes puedan, eh, identificar correctamente si son estudios de evaluación de tecnologías sanitarias. Es parecido con la tarea anterior porque el principal aquí no es realmente hacer la indización, pero identificar bien los tipos, ¿está bien? Pero pido que aún no accedan. Ok, yo voy también a enviar para ustedes este, entonces no se, no se, no estén, no se preocupen, no se ocupen con esto antes, pero vamos a enviar hasta inicio de la próxima semana, final, hasta esta mañana. Mañana, mañana no, mañana es día festivo, hoy no Sueli, para enviar para que puedan hacer hasta tener una fecha límite para las dos tareas para 25 de abril. Entonces, la red de referencistas puede hacer esta, la red de indizadores puede hacer la tarea de indización o pueden las redes también hacer las dos, para que tengan también la, la, el aprendizado, que es más importante, también la certificación de conclusión de las tareas al final de la serie. Aquí solamente informativo, porque es importante que tengan en cuenta dónde este refleja en la recuperación de, de productos, dónde están estas, por ejemplo, en el caso de los tipos de estudios, ustedes pueden recuperar aquí, en el portal regional de la biblioteca virtual en salud, en otras bibliotecas virtuales que estén actualizadas con este, con el sistema de búsqueda actualizado también, el filtro tipo de estudio. Entonces, aquí en este filtro podemos mirar aquí aún, en esta, en esta imagen no está actualizado, pero va a quedar actualizado, el filtro de guía de práctica ya está actualizado, pero de estudios, evaluación de tecnologías sanitarias está aquí, está con 18 mil, pero vamos a, hoy creo que está más de 19 mil, pero va a quedar con cerca de 22 mil documentos, que es el filtro actualizado. Y también, no sé si todos conocen, este tipo de, este servicio que es Evidisi, no sé, no puse la, la, cómo se puede accesar, yo voy a pedir ayuda para Elizabeth, o una de otras colegas que están conectadas, para poner un enlace de la página de Evidisi, para que los que no conocen puedan acceder, puedan acceder a la página. Este servicio es un servicio de búsqueda guiada, que trabaja principalmente con los principales temas, que son de los objetivos de desarrollo, desarrollo sostenible de salud. Entonces, lo de S3 principalmente. Entonces, esos objetivos, todos los temas de los objetivos de desarrollo sostenible, están conectados con los tipos de estudios. Entonces, aquí hay las preguntas también, hasta aquí en portugués, pero hay una interfaz en español y otra en inglés. ¿Qué usted está procurando acerca de un tema? Vamos a supor que yo esté navegando y esté trabajando acerca de malaria. Voy a buscar de malaria, ¿qué yo quiero acerca de malaria? Entonces, mira, mira, aquí hay varios tipos de estudios associados y estos filtros que estamos trabajando van a reflejar directamente en este servicio. Entonces, se está procurando, por ejemplo, evaluaciones de tecnología en salud. Nosotros vamos a combinar el tema del ODS-3 con evaluaciones de tecnologías en salud para que tenga la respuesta. Entonces, eso se hace solamente en la navegación en el servicio. Este servicio está disponible en la página de búsqueda de la biblioteca virtual en salud. Se llama Evidizi, que es evidencias, acceso fácil a las evidencias, más fácil, a las evidencias de salud. de salud. ¿Ok? Entonces, hay un reflejo bien importante. E invito a todos también a acceder a las grabaciones de las, de estas capacitaciones, de los cursos, en la página de capacitación. Están ahí, está aquí el enlace para la página donde ustedes pueden acceder a las presentaciones y las grabaciones también de, de esta sesión después de, eh, después que, que nosotros, eh, finalizamos aquí. Vamos a subir la grabación y también corregir la presentación que, que tiene que corregir y subir aquí la presentación. Esta página aún no está, todavía no está disponible, ¿no, Sueli? No, pero en la brevedad sí va a estar. Es que estoy aguardando la publicación en la instancia de producción. Entonces, ya hay la solicitud. Entonces, la brevedad vamos a tener. Es como un spoiler, ¿no?, de la página que vamos a tener, que vamos a tener todos los, eh, vamos a tener la metodología LILA que es ya con las notas técnicas, no Sueli. Y vamos a tener una página también de la metodología donde pueden acceder todo el proceso que fue desarrollado, el filtro para, para cada tipo de estudios que vamos a hablar aquí en esta serie y unos estudios más que no, no tenemos, no vamos a hablar en la serie de, de, de tipos de estudios, de, de tipos metodológicos de estudios, pero van a estar aquí también. Y eso además del registro en el repositorio de estrategias de, de búsqueda también. Entonces en breve van a que, en mucho poco tiempo pronto van a tener esta página para que puedan también hacer las consultas. Y una cosa que es muy importante en esto, que es importante hablar, ah, no sé cómo se pasa, cómo pasa con la nota técnica, Sueli, pero la estrategia de búsqueda, creo que con la nota técnica también, porque muchas veces tenemos cambios de descriptores, vamos, porque mañana vamos a tener un tipo de, de publicación que sea evaluación de tecnologías sanitarias. Entonces, mañana el DEX va a tener un tipo de publicación, yo no estoy hablando que va a tener, estoy haciendo una, una, una suposición. Entonces tenemos que incluir, vamos a tener que incluir en la nota técnica, vamos a tener que incluir en la estrategia de búsqueda, y también términos que pueden ser nuevos o términos que no fueron contemplados, que no están en la estrategia de búsqueda y que pueden ser muy importantes para la recuperación de estos tipos de documentos. Entonces, esto no está escrito en la piedra, entonces se puede cambiar, se puede actualizar, por eso es muy importante la contribución de todos ustedes. Muchos pueden decir, ah, yo no voy a hacer la publicación en el repositorio, no hay problema si no van a hacer o si no participan o por ejemplo alguien que trabaja solamente en la red de indización o trabaja con la red de referencistas, no voy a hacer, pero yo tengo una información que es importante para recuperación de este tipo de documento. Cuando usted accede al repositorio de estrategias de búsqueda aquí, en la, en la, en este enderezo, en esta dirección donde está, donde está publicado la estrategia de búsqueda de evaluación de tecnología sanitaria, usted puede mirar ahí que hay un campo de observaciones que ustedes pueden enviar algunas observaciones o enviar algunas cuestiones, etcétera, acerca de este tipo de publicación. Esto es bien interesante para nosotros que nos sí vamos a evaluar las observaciones que estén, claro, fundamentadas, probadas, para que puedan, puedan mejorar la recuperación de este tipo de información. ¿Ok? Esto para facilitar la vida del bibliotecario, el trabajo del bibliotecario cuando va a recuperar, por ejemplo, evaluaciones de tecnologías sanitarias con alguna temática específica y también la vida del investigador que no tiene que construir su estrategia de búsqueda para hacer la recuperación de las evaluaciones de tecnología sanitaria porque ya está listo, ya está probado, ya está construido con bases, con evidencias, con las notas y de acuerdo con las notas técnicas también. ¿Ok? Entonces, es muy importante que tengamos esto listo porque esto impacta mucho en nuestras actividades también. Entonces, vamos para preguntas y comentarios. Estamos estorando el tiempo, no se le... Una, dos minuticos, pero si tiene alguna pregunta, estamos disponibles. Hay algo en el chat, yo no sé. Tanto para Soli... Sí, eran preguntas relacionadas a catalogación y sobre pruebas. Pruebas no, tareas pasadas. Ok. ¿Hay alguna otra duda? Si ustedes quieren hacer la pregunta, la hora es ahora, claro, como siempre, ¿no? Siempre estamos disponibles para que envíen correos a nosotros, pero ahora, en un buen momento también para hacer más preguntas ahí. Yo voy a incluir aquí en el chat la URL de la tarea para ustedes, ¿está bien? Este trabajo, yo vi que Dandara está en línea. ella es la persona que me abrió los ojos para este tema que no estaba tan, tan ciente de todo este proceso, ¿no? Entonces, gracias, Dandara, por la clase que nos dio el otro día. es siempre importante que podamos conocer más profundizadamente los tipos de documentos porque eso nos ayuda con la interpretación del documento y cuando interpretamos bien, indicamos mejor y también recuperamos mejor, ¿no? Y evaluamos mejor el resultado también, Sueli. Sí, la verdad. Sí, porque si vamos a recuperar tenemos muchas veces nosotros tenemos los investigadores solicitando nuestra ayuda entonces tenemos que tener el mínimo de conocimiento acerca del documento para que podamos ayudar también. Sí, yo estoy muy contenta en realidad de ver los otros tipos de actuación que los bibliotecólogos ahora están involucrados, ¿no? Dentro de estos equipos que trabajan con la selección pero no solo la selección de la documentación en todo el proceso de evaluación conocen bien entonces realmente estoy muy contenta de ver la evolución del rol del bibliotecólogo en estos últimos tiempos ahí principalmente no sé las otras pero en el área de salud no somos solo más un depósito de publicaciones bien, a Marisa está consumando la alzada déjame ver si está aquí no, no veo aquí ah, ok tú logras hablar ahora Marisa quiero hablar en la contribución del bibliotecario, pues trabaja en una agencia de suplementar de salud, de la Unimed, aquí en Belo Horizonte, y la importancia del bibliotecario en esta actuación. Todos los días hay una demanda enorme, entonces las dos parcerías, tanto de la indexación como de las referencias, para ayudar a todos los profesionales en la área de salud. Todos los días, junto a los auditores dentro de la Unimed, existe esta parcería y la busca de informaciones actualizadas para entrar en el rol de procedimiento. Entonces, dejo ahí el legado para los bibliotecarios en la actuación y hacer un buen trabajo. Ok? Gracias. Gracias, Marisa. Gracias, Marisa. Muchas gracias, Marisa. Marisa es nuestra compañera aquí también, nos ayuda mucho en Birembio, yo particularmente en la red de referencistas. Entonces, muchas gracias, Marisa. Es muy importante esta visión para que tengamos, estemos conscientes de nuestro rol en la búsqueda de información en estos tiempos tan difíciles también. Verdad. Rosy, después, si puedes compartir conmigo, esta es otra información, disculpa, después hablo entonces. Déjame ver, no consigo entrar en un formulario, wey, ¿Por qué? Déjame ver. Ya está abierto. Wey. Está fechado. Déjame intentar nuevamente. acerca de la tarea de la red de referencistas, yo voy a enviar por correo para la red, ¿ok? No te quedan preocupados. Déjame intentar abrir aquí. Debería funcionar ya. Solo un segundo. Tandara dijo que no está como que no acepta más respuestas, Sueli. Y creo que está, que está con la opción cerrada. Sí. Y ahora? Será que ahora funciona? Ah, ahora sí. Bien, ahora está abierto, perdón. Bien, entonces, colegas, creo, ah, vamos a sacar una foto. Déjame ver si hay aquí. Funciono, gracias. Bien, yo veo que entre ustedes, los que están participando de la sesión, hay muchos expertos en esta área. Entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a sacar una foto. Sí. ¿Qué más está ahí? Regina, Dani Carly. Você participó de muchas de nuestras capacitaciones que yo me lembro bien. recentemente, ¿no? Vinícius, Rafael. Galería Grande. Más personas van a abrir. Gracias la participación de todos. Francisca, de Perú. Bien, yo voy a sacar una foto, solo un segundo más. Sonrisa. Ay, yo tengo que sacar otra, porque si yo publico solo esta, otro sonrisa. Van a decir que yo estaba sacando una foto que no fue tan buena. Esta está mejor. bien, entonces, Josie, muchas gracias por la oportunidad. Felice. Y seguimos adelante, entonces, para la próxima sesión. Ah, ¿cuál es el tema de la próxima sesión? Déjame ver aquí. Aquí es, evaluaciones económicas de salud. Ah, evaluaciones económicas. Entonces, nos vemos en el próximo mes para el tema de evaluaciones económicas. Muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto. tío, 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 tío. Tío,